¿Cómo no amar las referencias? Esos pequeños guiños que podemos encontrar durante nuestras partidas, que verdaderamente no aportan o quitan nada al gameplay, pero hacen de nuestra aventura mucho más disfrutable conforme avanzamos, ya sea a títulos anteriores de una misma saga, referencias entre diferentes títulos de diferentes estudios, y como en el caso del día de hoy, hacia títulos de diferentes IPs por parte de una misma desarrolladora, más específicamente a los juegos desarrollados por Soccer Punch Production, a los cuales tengo que admitir que guardo bastante cariño, porque fue con uno de esos títulos con los que me adentré a este mundo de los videojuegos, por lo que en el día de hoy voy a hablarte sobre las diferentes referencias que existen entre los títulos desarrollados por el mismísimo Soccer Punch Production. Soy Academic Medal Cero y sean bienvenidos a un nuevo video. Durante los 90s, Soccer Punch comenzaría a trabajar en su primer título, solo que a diferencia de los posteriores que apadrinaba a Playstation, este título era publicado por parte de Ubisoft en tiempos donde no teníamos que preocuparnos por la cantidad de bugs, ni si Rayman regresaría a su tumba para sacar otro juego. Nos presentaba a Rocket, un robot que se desplazaba con una sola rueda a través de un parque temático futurista, cuando la noche anterior del día de la apertura llegaría a quedarse a cargo de las mascotas de este parque, Whoopi la Morsa y su ayudante, Jojo el Mapache, el cual tiene un plan para sabotear la apertura del parque. Si algo aprendimos sobre aprovechar cada parte de un proceso de producción, es que no importa los recursos que se tengan, si pueden volver a utilizarse, bienvenidos sean, ya que curiosamente, Jojo el Mapache guarda un enorme parecido con la versión final del diseño de Sly Cooper, al menos en cuanto a sus primeras ilustraciones, porque el modelo del personaje ya es otra cosa completamente diferente. Rocket Robot on Wheels es un buen juego siendo un gran inicio para Sucker Punch en el mundo de los plataformeros, lastimosamente, ¿quién diría que no lo volveríamos a ver? Llegando a tener solamente una referencia en la secuela de la primera gran saga de Sucker Punch, ya que en Sly Cooper 2 The Band of the Types, durante el quinto nivel podemos encontrar la tumba de Rocket. Seguramente, un último guiño por parte de Sucker Punch, puesto que a través del éxito del primer Sly Cooper y con el lanzamiento de una secuela, volver a ver a Rocket como protagonista de algún título sería algo bastante improbable. O, finalmente, Jojo el Mapache logró cumplir su cometido. ¿Quién diría que aquel mapache ladrón llegaría para convertirse en uno de los grandes clásicos olvidados por parte de PlayStation? Todavía te espero, bebé. Pero al ser un nuevo comienzo para Sucker Punch Production, claramente se centrarían de lleno en su franquicia principal, llegando a tener referencias fuera del mismo Sucker Punch e incluso, hoy en día, eres de su lanzamiento. Pero sin duda alguna, su presencia no podía faltar en la siguiente próxima gran IP de Sucker Punch, Infamous. Con un cambio radical llegaría Cole McGrath para unirse a los grandes de PlayStation en ese entonces, siendo que al igual que Sly Cooper, podemos encontrarlo en el brawl de PlayStation All Stars. Y a pesar de que no sea un gran número de referencias con el que cuenta este título, ver el logo en la mochila del repartidor de Cole era un niño genial después de encariñarnos con un personaje al igual que lo hizo Sucker Punch durante los casi 8 años que estuvieron trabajando con él. Pero remontándonos a un juego con el cual se tomarían más libertades para agregar referencias en este mundo, no fue otro más que Infamous Second Son, funcionando como continuación directa de la historia de Cole y con un nuevo protagonista, Delsin Rowe. Sería el siguiente al mando de expandir el mundo de Infamous después del final del segundo juego. Al ser una continuación, era más que obvio que obtendríamos referencias a los títulos anteriores. Bueno, al puro final del segundo juego planteará las bases para el comienzo de Second Son, pero de las referencias que podemos encontrar, tenemos el atuendo que podíamos desbloquear durante la misión El Legado de Cole. O algo que ya sabemos, es que dependiendo del karma que tengamos, los civiles nos tratarán diferente. En el máximo nivel del karma bueno, será normal encontrarse algún NPC que le dirá a Delsin que tiene un tatuaje surje en su trasero. Pero si tenemos el máximo nivel de karma malo, comenzarán a llamarnos como aspirante a Cole. Algo curioso, puesto que supuestamente el final canon de los títulos anteriores es con el karma bueno. Asimismo, incluso por un par de misiones principales, llegaremos a pasar cerca de tiendas de aparatos electrónicos, igualmente referenciando a Cole McGrath. Pero sin duda alguna, Sly Cooper también tiene gran presencia a lo largo del título, como los diferentes grafitis con el logo de Sly a lo largo de la ciudad, el parque de juegos donde además de tener a los tres mapaches ladrones, también tenemos una versión caricaturesca de la pandilla, o incluso Belvar Cooper, que siempre que paso por ahí no puede evitar recordar uno de los mejores momentos del tercer juego. Además de que pareciera que el mismísimo Delsin es fanático de Sly Cooper, resaltando el pin con el logo que tiene su chaleco, y así también como su tono de llamada, un tono algo peculiar que no logré reconocer en un inicio, pero una vez me di cuenta de cuál era, simplemente no lo pudo olvidar, porque se trata del tema que podemos escuchar en la pantalla de título de Sly Cooper 4, Traveling Time. Posteriormente, es verdad que no veríamos mucho del estudio en los próximos años, siendo la razón de esto la cancelación del título en la cual se encontraba trabajando, pero ese es tema para otro video. Llegando hasta el 2021, que llegaremos a ver el verdadero Gotti para algunos, The Ghost of Tsushima, título ambientado en 1274 en la isla de Tsushima, siguiendo la historia del samurai Jin Sakai. ¿Quién diría que al ser un título ambientado en un suceso histórico, Soccer Points lograría agregar referencias de manera orgánica a la aventura, y qué mejor manera que a través de las armaduras desbloqueables para Jin Sakai, que por si fuera poco, también aprovecharían para agregar armaduras relacionadas a otros títulos de Playstation. Pero más importante, el conjunto de armadura cada vez desbloquea un trofeo con el mismo nombre, y estamos hablando del conjunto del Clan Cooper, la referencia más reciente dentro del estudio al pilar que comenzaría la nueva etapa de Soccer Punch dentro de Playstation, que además queda perfecto con el rollo de Sly y la historia con sus antepasados. Pero esto no se queda solamente ahí, ya que con el DLC de la isla Iki, llegaría una última referencia a otro gran personaje dentro de la desarrolladora, y es el mismísimo Cole Magrath, al cual lo podemos encontrar en forma de arte rupestre, en un costado de la misma montaña, que es verdad que esta referencia es un poco más oculta que el resto, pero ver a Cole ambientado en la época, junto a su amplificador y sus poderes, es algo que combina sorprendentemente bien con el título. Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta, y compartan con tus amigos, que ayuda muchísimo a seguir creciendo en más como comunidad. ¿Conoce alguna otra referencia que he pasado por alto? Déjala en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción con se enlace directo, por si es que gustes seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias!